En los 90 hubo animes que se ganaron el cariño de muchos, marcando así generaciones enteras de televidentes por su sobresaliente estilo que competía muy bien en contra de la animación americana, postulándose de esta forma como una gran opción para ver en la comodidad de tu sala. Animes como Sakura Car Captors, Los Caballeros del Zodiaco y Ranma y Medio son solo unos ejemplos de las grandes producciones japonesas que causaron furor hace ya varios años y que hoy en día se les recuerda con gran afecto. Pero de entre estos animes, solo uno recibiría el estatus de leyenda a nivel mundial. El único de todos que sin importar la barrera del tiempo, sigue consagrándose como un producto magistral. Ese no puede ser otro más que Dragon Ball Z, creado por el mangaka Akira Toriyama y cuyo trabajo enamoró tanto a niños como adultos e incluso al día de hoy, esta serie sigue dando de qué hablar. Hablar de la franquicia Dragon Ball es meternos en un terreno amplio, pues esta posee mercancía y legado que le ha valido una fama impresionante, desde el anime hasta los videojuegos y algunas películas tanto exitosas como rotundos fracasos. Nos atreveríamos a afirmar que esta franquicia no tiene competidores. Por todo el mundo se le conoce y atrae la nostalgia de una época maravillosa en donde disfrutábamos sin fin de aventuras, pero de entre las cuales, las vividas en Dragon Ball fueron las mejores. Honestamente, no somos afectos a la etapa de Goku cuando era niño. Preferimos la versión Z que consideramos en compañía de muchos fans del Saiyajin que este fue el producto definitivo, puesto que aquí fue donde se atrevieron a experimentar osadamente con un nivel de madurez que pocos animes de su tiempo ofrecían, dándonos combates emocionantes, momentos sumamente tensos y otros aterradores, dramas que lograban enganchar al público al instante y personajes que se quedaron en nuestras mentes para toda la vida. Es por esta razón que cuando se anunció que en 2015 la aclamada serie volvería a la pantalla chica, muchos se emocionaron por volver a ver a Goku, Vegeta y compañía combatiendo contra diferentes enemigos, reviviendo de esta forma la gran esencia que alguna vez vivimos cuando niños. Pero desafortunadamente, las cosas no han salido bien en este aspecto, pues si bien es cierto que Dragon Ball Super ha tenido sus puntos a favor, creemos que realmente ha sido una producción pobre y que no puede compararse a sus días de gloria, pues se siente como un producto sobradamente inferior. Hemos de especificar, antes de comenzar con la crítica, que estas observaciones se dirigen hacia el anime de Dragon Ball Super, pues este es el que se está emitiendo por cadena televisiva y del cual obtenemos información adelantada. Sin embargo, el manga de la serie será referenciado para tratar algunos puntos de vista que también le competen. Dragon Ball no tuvo un buen retorno a los tiempos modernos con el inicio de la película sobre la batalla de los dioses, film que fue destrozado por la crítica que se enfocaba más en aspectos de comedia que enfocado a lo que el trailer dejaba ver y cuyo error le dejó marca de un producto engañoso. Posteriormente, la resurrección de Freezer, donde ya se enfocaría más a las batallas que nos tenían acostumbrados tanto Toei como Toriyama, pero a pesar de haber sido mejor recibida, aún se sentía flaqueza y timidez por parte de los creadores para tratar de traer de vuelta a tan amada franquicia. Finalmente, pese a sus errores, la cadena anunciaría el retorno de Dragon Ball a la televisión con una nueva serie que se especula llegue a durar más de 200 episodios y que contaría con una trama ubicada posterior a derrotar a Majin Buu, pero anterior al combate de Goku vs Up. Sin embargo, las fallas que se cometieron con las producciones anteriores dejaron muchas dudas al respecto sobre si el retorno del anime iba a ser igual de emocionante que su antecesor, Dragon Ball Z, pues se introdujeron elementos en ambas películas que se recibieron como preludios que no a todos los fans de la franquicia les resultó del todo agradable. Dragon Ball Super, en nuestra opinión, se ha dejado ver como un anime tímido, carente de personalidad, con una visión numiclara de lo que pretende ser y que busca ser lo más simpático que pueda ante un público juvenil. Sin importar lo mal estructurado que esto vaya a quedar, ni las reacciones que provoquen en la audiencia debido a situaciones forzadas que ha mostrado desde que Super salió al aire. Empecemos con algo realmente básico. Es cierto que la franquicia estelar de Toriyama nunca ha tenido buenas bases para darle inicio a sus historias, ya que la mayoría de las veces arroja los eventos de forma intempestiva. Por ejemplo, la introducción de Raditz y la raza Saiyajin es un ejemplo de esto, y de igual modo, la presentación de Majin Buu surgió de manera intempestiva. Aunque los inicios de cada historia, con excepción de la de Freezer, fueron sorpresivos, realmente Toriyama jamás ha tenido problemas en explicar las cosas conforme la trama evoluciona, así como dar giros argumentales inesperados y cautivadores que enganchan a los seguidores dejándoles ansiosos de ver qué ocurrirá más adelante. A nuestro juicio, esto pasa porque las historias en Dragon Ball son creativas y no tienes conocimiento de qué va a pasar en el futuro, por lo que, si la trama avanza como es debido y presentan a un villano que represente una gran amenaza para los guerreros Z, entonces estamos ante un producto de calidad, prometedor e intrigante que te mantendrá entretenido durante su progreso. La historia no vería bien en este sentido a Super, principalmente por la ubicación temporal en la cual se encuentra. Ya en un principio mencionamos que esta serie se ubica posterior a derrotar a Majin Buu, pero es precuela del episodio donde Goku pelea en contra de Up en el torneo de las artes marciales, situación que a grandes rasgos resulta perjudicial en la evolución de las tramas, pues a pesar de que mencionen castigos o eventos que pondrían en riesgo la vida del universo 7, tristemente ya no podemos tomar las tramas con la misma seriedad en cuanto al futuro, pues sabemos que terminarán sanos y salvos, ya que no solamente Toriyama lo ha mencionado, sino que además el propio Toyotaro, actual dibujante del manga de Dragon Ball Super, ha mencionado en más de una ocasión que el final de esta serie será el dichoso combate, evento al cual deben llegar de una forma u otra sin importar lo que suceda. Por este motivo, tramas como la del torneo universal se ven mermadas desde el inicio, así como cualquier otro arco argumental que se deje ver en las temporadas venideras de esta serie. Ya no podemos ver con incertidumbre lo que pasará después, y ese apetito de ver más salió afectado en cierta forma, pero por otro lado, aún nos queda ver el presente de este anime, ya que aún puede desarrollar sus tramas con el mismo carisma que poseía su antecesor, metiendo algunos episodios que sirvan como enlaces para las próximas sagas, ¿verdad? Ahm... no. Otra gran decepción de Dragon Ball Super es que no se sabe realmente a qué dirección tiene que apuntar en su desarrollo, ni cómo lo piensa hacer. Esta carencia le da una falta de personalidad al anime que no sucedía anteriormente. Sí, ha habido rellenos en esta franquicia, mismos que resultan en cierto grado aburridos. Por ejemplo, la vida cotidiana de Gohan y su pase por el gran Saiyaman, es un momento que no resulta agradable para la mayoría de los seguidores, pues no se aporta nada a construir una historia relevante, pero sirve para poder hacer que el espectador se despeje de los momentos tensos que se vivieron durante la saga de Cell. Otros rellenos que se han incluido suelen ser complementarios a sucesos que posteriormente se verán, como el entrenamiento de Goku y Gohan en la habitación del tiempo, y donde el híbrido consiguió la fase 2 del Super Saiyajin. De igual manera, ha habido rellenos de comedia como Majin Buu decide construir su propia casa y empieza a darle consejos a los televidentes sobre cómo tomar un baño y mantener un hogar limpio. No está mal que se quieran añadir estos elementos a las historias, como ya se ha dicho. Sirve para despejar la tensión o bien ser el nexo entre un suceso y otro, pero Dragon Ball Super nuevamente estamos en una gran falla en este sentido. No solo el anime empezó de forma engañosa, no ofreció una historia nueva sino que se limitó a volver a poner en pantalla los eventos que sucedieron en la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Eventos que con toda honestidad no le pertenecen a esta serie, le pertenecen a Dragon Ball Z. Y muy a pesar de que realmente pertenecen a dos películas, colocarlas en Super para nada más ampliar su contexto no le da ninguna originalidad. Es como si la serie hubiera empezado un flashback enorme para retrasar su verdadero comienzo, el cual hemos de decir es una decepción, ya que se trató de una serie de rellenos que no apuntaron a ninguna dirección. La pelea contra el Vegeta falso no formó parte de ningún arco argumental, sino simplemente fue un fanservice para ver a Gontex nuevamente. El torneo de Champa no ayuda tampoco a quitar el vacío que se sintió durante casi 50 episodios. Lo único relevante en este evento fue la presentación del multiuniverso de Dragon Ball y la propuesta del torneo universal, pero de allí en más se trató de puras payasadas que habrían funcionado si este anime fuera de comedia y no de acción. Realmente el inicio de Super se dio con el arco argumental de Sammas, donde veríamos el regreso del Trunks adulto prometiendo esta vez una verdadera historia propia de esta nueva entrega con un villano espectacular. Sin embargo, las cosas volverían a tumbar el anime en cuanto a su desarrollo. No entendemos si realmente Toriyama está revisando el trabajo de Toei o lo hace un representante suyo, mientras él supervisa el trabajo de Toyotaro. Sea cual sea el caso, es inexplicable que un arco argumental dure a lo sumo 20 capítulos con todo y su relleno respectivo. Podríamos entender tal situación si lo asemejáramos a lo que pasó en el arco argumental de Garlick Jr., donde de igual modo el villano solo tuvo su momento por una cantidad semejante de episodios, que aunque no fueron los más relevantes, tuvieron un progreso bastante superior a lo que vimos con Sammas en el anime. Tal vez el problema radique en el hecho de que la serie avanzó tan rápido que terminó superando el progreso del manga, cosa que jamás es buena para ninguna serie japonesa, pues la productora se ve obligada a detener el desarrollo de la misma hasta que el manga le sobrepase y puedan volver a trabajar. No obstante, han habido casos donde los estudios de animación pasan por alto el manga y deciden entonces hacer sus propias visiones de lo que sucederá en el desarrollo de la historia. Obviamente, los resultados de hacer esto son funestos, decepcionantes y horrendos. ¿Alguna vez conociste un anime llamado Soul Eater? Si es así, seguro recordarás el furor que causó y la gran popularidad que tuvo en su momento. Era el mejor anime de sus días, con personajes memorables, musicalización perfecta, historia apasionante y una animación que no habrá sido del gusto de muchos, pero le daba su propia personalidad. ¿Por qué le hacemos mención? La respuesta, estimados visitantes, es que Soul Eater, en el anime, cometió el mismo error de Dragon Ball Super, que fue continuar con la serie sin esperar a que el manga lo sobrepasara. Decisión que sería la ruina absoluta de esta historia, pues lo que ganó en 20 episodios al aire, lo perdió en los 31 restantes, sobre todo por su patético final donde parodiaron el Falcon Punch de una forma absurda. Super está haciendo precisamente lo mismo, superaron al manga durante la batalla contra el supremo Kaiosama falso del universo 10, y desde allí, hay una diferencia abismal entre el anime y el manga, siendo este último lo que muchos consideran como la verdadera versión de lo que Toriyama decidió crear, mientras que el anime solo ha quedado como una serie para ver los spoilers del manga, pues su desarrollo es infantil. Su música no es del agrado de muchos, está pasajera en realidad, y la compararíamos con el soundtrack de los juegos más recientes de Mortal Kombat, es decir, no la escuchas mucho y trata de pasar desapercibida. Raro es cuando de verdad usan la música adecuada para ambientar algún suceso, pero en general, el manejo de los eventos de Super dejan muchísimo que desear. Las peleas, que antes eran intensas y ponían lo mejor de sí, ahora son simples encuentros que duran unos pocos minutos y donde mayormente ves destellos de luz y a los personajes contorsionándose de formas raras por la velocidad a la cual pelean, y usamos la palabra contorsionar, pues en términos de animación, Dragon Ball Super es, con todo respeto, un asco. Otra cosa que podemos percibir de este anime es que trata de ser muy amistoso con un público juvenil, trata de manejar la menor cantidad de violencia que se pueda y combina todos los momentos, incluyendo el relleno, con comedia innecesaria que usualmente es de mal gusto o es demasiado absurda para lo que ocurre y termina por hacer ver momentos interesantes como una burla total. Seamos justos, tanto el anime como el manga tienen momentos así, pero es el manga donde lo utilizan de forma inteligente y astuta haciendo que la parte ofensiva de la comedia que es pan de cada día en el anime se torneó realmente como lo intentaban hacer ver, una broma. El mayor exponente para este ejemplo es el momento en el que los héroes logran sellar a Zamas utilizando el Mafuba, mientras que el anime se burlaron descaradamente de los televidentes e hicieron ver un momento icónico de Trunks como algo irrelevante de forma chocante al decir que Goku olvidó el sello provocando el escape del supremo Kaio. En el manga la misma broma sucedió pero esta vez siendo Goku quien encerró a Zamas y colocó un cupón de descuento que confundió con el sello real. La diferencia entre ambos chistes se deja ver y por mucho. La gente prefiere el manga pero no solo por hacer un mejor uso de la comedia, sino que la acción faltante en el anime se plasma en el trabajo de Toyotaro de forma majestuosa. En Z ya estábamos acostumbrados a ver combates intensos, peleas que duraban incluso capítulos completos y que lejos de ser aburridos servían para que conocieras el potencial del villano en turno y que tanto tendrían que pasar los protagonistas para enfrentarlo. Como se dio con Freezer al ver que prácticamente nadie podía vencerlo haciéndole ver como alguien indestructible. También algo de violencia no podía faltar en estos enfrentamientos cosa que resultaba necesaria para no hacerle creer al espectador que está observando un combate de práctica o entrenamiento. sino que se trata de un combate serio contra un ser amenazador con capacidades atemorizantes para el nivel de pelea actual de los héroes. Esto lo dejaremos a juicio suyo pero realmente los enfrentamientos de Super parecen tener miedo de ser violentos y se conforman con lo políticamente correcto. Incluso cuando Samus estuvo en la pantalla sus peleas fueron tranquilas para los estándares de Dragon Ball. No pedimos que muestren un nivel de violencia elevado tampoco se trata de ver Gore pero si sentimos que la ausencia de que los personajes como mínimo sangren o se den un golpe que los haga detener un momento hace que las peleas se sientan aburridas y sin ganas de presentar más. De nuevo es el manga que compensa esto allí si han pasado algunos combates interesantes con el nivel de violencia que hace falta. Aunque eso si aún se siente mermado pero al menos el manga tuvo los pantalones bien agarrados para mostrar a Samus asfixiando a Goku y Vegeta tuvo la valía de hacer que Vegeta le cortara los brazos y el suficiente orgullo para darle una paliza de muerte al propio Trunks dejándolo mal herido cosa que de haber pasado en el anime quizás habría sido aún más impactante y sería entretenido ver estos combates de solo minutos de duración. ¡Gracias! 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 Oh, a ti también te pasará lo mismo que a este sujeto, Piccolo Daimaku. Ya aprendí muchas cosas de ti, por eso ya no te necesito, ni te soporto. Ya muere tonto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!